Hola chicos mi nombre es Jeygafabri y hoy vamos a criticar a Twilight Baby dede 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 ella es muy buena usuaria sus críticas no están nada malas sus tops son muy buenos y sus canales secundarios son buenos y su canal gamer es bueno de calificación un 10 de 10 porque es una ponituber muy buena y bueno aquí está mi novia para que me ayude hola chicos yo soy Twilight Sparkle XD hoy es mi turno de criticar a Twilight Velvet XD es una usuaria que se creó en el día 29 de septiembre del año pasado su canal es ultra dios de calificación un 10 de 10 y bueno gente hasta aquí termino chao